El histórico Castillo de Riga sufrió daños por un incendio. Este lugar es residencia oficial del presidente y alberga además los museos de historia nacional y de arte. Ahí hay colecciones del Museo de Literatura y de Música. Es un castillo importantísimo para Letonia. Estaba en proceso de remodelación, por eso el presidente no estaba habitándolo. 80 bomberos, un helicóptero y todos los camiones de bomberos de Riga se dedicaron a extinguir el fuego. Luego hubo daños en el techo, el ático y dos pisos altos y ya se investigan las causas.